Yo es muy educado el peaje de Tinker. Sí, sí, sí. Una vez me tocó una rolinga, escuchá esto. Me tocó una rolinga. Por ahí es esa. Mandada por los mollados. Una toda tatuada. ¿Eh? Sí, sí, media... Ah, bueno. Sí. Mirá que mil seis rolingas. Escuchá, yo soy imitadora de... Paso con el auto, paso con el auto y me dice... ¿Seguís puteando gente, pelotudo? Yo con la plata, sí. Y le digo... Y me da el vuelto, me tira el vuelto al piso. Salgo de ahí y ella presenta una queja que yo la había puteado. Menos mal que estaban las cámaras de autopista. Que no tienen sonido porque la única que hablaba era ella. Pero la boca no la movías vos. Pero un quincón, un quincón todo tatuado. ¿Viste? ¿Qué hacés, pelotudo? Seguís puteando gente. Yo, qué linda, menos mal que vengo a pagar para que me puteé. Y después hay lugares que no te cobro, varón. Babi, te queremos. Nosotros. Va en la gente. Pero tienen ese manatí peludo de la Malasia que es horrible. Igual tienen un problema. Me dicen en la autopista, cuando estudiaron el caso, me dicen... ¿Querés que hagamos la denuncia o te damos 10 peajes? No, nada. Simplemente no podés tener una sinvergüenza de esta. Kirchnerita, que cuando pasa alguien que está enfrente, lo puteé. Igual tienen un problema, porque no saben cómo oponerse. Las personas. Total. Vos que viajás. Son automáticos. Los sindicalistas no saben cómo oponerse al gobierno. Porque, en teoría, un sindicalista tiene que defender a los trabajadores. Entonces, la disyuntiva que tienen es esa. Porque van contra el gobierno que integra el peronismo y el kirchnerismo. Entonces, están en un problema. No saben de qué manera darle justificativo a una marcha, por ejemplo. ¿Cómo lo hacés? Una marcha del 1 de mayo. Yo creo que ya no les importa igual. ¿Qué decís? Para mí ya no les importa. Ahora, igualmente, ellos, muchos están ligados a los sectores del gobierno. Chicos, dejémonos de dar vueltas y estudiar. Ellos, nosotros. Esta gente cagó el país. Se morfó el país. Los Moyano, los Kirchner. Gente que hicieron mierda del país. ¿Qué vamos a andar abriendo? Igualmente, ofrecerte 10 peajes me parece muy poco. Claro. Te pichurió ahí. ¿Una puteada? 100 peajes. Para vos, es una estrella, una figura. Una figura, sí, ya, locutor. ¿Qué querés? Mirá, es tu campera. Es tu campera. Sí, es el hijo de Saúl. Este es Saúlito. Sí, tenía, Saúl tenía como 200 camperas. O sea que Alberto, si la vas a rematar, no te van a dar dos mangos porque tenía, Juan Badrín tenía 200 camperas de cuero. Yo voy a hacer esto con tus camperas el día de mañana. Buen tiempo. La campera de Babi. Y te vas a cagar de frío porque es la unidad que tenés. Te andás. Va.